Fernando, Fernando, doctor Fernando, Fernando Salónzano, Walter Rodríguez, nosotros nos quedamos dedicando, aquí está ese toro, saliendo, arriba, cambio, cambio, arriba, arriba, cambio, 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 arriba, arriba, se vuelca Walter Rodríguez, se va a ir, arriba, se empezó. ¡Lindo toro! Lindo toro, ese negro gargantillo, linda la dedicatoria de Walter Rodríguez para nuestra amiga Yesenia Leiva Juárez de Estética para los pies Santa Cruz.